Un extraño objeto que cayó del cielo ha puesto a los ciudadanos de la comunidad de María Auxiliadora en el municipio de Comundú, en Baja California Sur, a investigar su procedencia. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. Los habitantes reportaron a las autoridades haber visto un extraño objeto luminoso en el cielo y posteriormente impactar contra la tierra sin causar daños o herir a personas. Ante las diversas llamadas, Protección Civil de Baja California Sur dio a conocer a través de las redes sociales que el extraño objeto que sorprendió a los ciudadanos es un globo aerostático de la empresa Google que proporcionaba acceso a Internet. Ante la eventual caída de un satélite o artefacto espacial, las inmediaciones de María Auxiliadora, en el municipio de Comundú, se pide a los habitantes de la zona no acercarse al artefacto, publicó en Twitter. Tras contactar con la compañía, las autoridades de Baja California Sur revelaron que el impacto fue un aterrizaje controlado y que el globo pertenece al proyecto Loan de Google, creado en 2013 para proporcionar acceso a Internet en zonas rurales y remotas. De acuerdo a las características del artefacto o satélite, que cayó en María Auxiliadora en el municipio de Comundú pudiera tener relación con el proyecto Loan de Google, compartieron en redes. El proyecto Loan dijo en un comunicado que el impacto fue un aterrizaje planificado y coordinado con las autoridades de tráfico aéreo e informó que un equipo de la compañía se encuentra en camino para recoger el globo y sus componentes. El globo se lanzó desde la base de Loan en Puerto Rico y estuvo flotando por más de 169 días con un seguimiento ininterrumpido. Otra caída de satélite. El 4 de febrero en el municipio de Ajón Acatepec, Morelos, se registró la caída de un globo estratosférico para llevar internet a comunidades rurales. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!